¡Suscríbete al canal! Jueves va a haber el capítulo número 16 en el canal de Itardeshow Además voy a hacer una cosa, voy a estar con vosotros hablando en el chat Quiero que me preguntéis cosas, quiero que me deis ideas para poder decir Y así mañana vais a ver lo que puede suceder, o sea que os lo pongo aquí, mira ¿Habéis escuchado? Creo que viene de ahí, viene de fin ¿Lo oís? Chicos, aquí he encontrado algo ¿Cómo en el mundo oscuro? ¿Que tengo que buscar un descifrador? Chicos, esto es... ¡Atención chicos! ¡Mirad qué hay aquí! ¡No me lo puedo creer! ¿Qué es esto? Increíble, ¿verdad? Pues imaginaros nosotros lo nerviosos que estamos para que vosotros veáis lo que ocurre Y que tengo muchas ganas O sea que, ir a la canal de Itardeshow, suscribiros, darle a la campanilla Sobre todo para que estéis atentos cuando se estrene el vídeo Y voy a estar mañana con vosotros hablando en el chat, en directo Luis, haz esto al hombre robot Vale, ok, ¿qué os parece chicos? ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría hacer Mireia? Y quiero que me deis ideas Porque es que llevo un cacao en la cabeza Que no sé qué hacer para que no se lleve el botón diamante Y mirad, aquí tenemos aquí Giselle, ¿qué te pasa? Dice que se encuentra muy mal Tiene síntomas de dolor de barriga Tiene síntomas de... 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 Yo creo que no Porque... O como te encuentras Muy pachuchilla En un rato vamos a ir a hacerle la prueba Y nos van a dar los resultados Que os lo voy a decir en el próximo vídeo Porque es que me parece que tardan 24 horas En decirnoslo Entonces no puedo grabarlo Además estamos esperando unos paquetes Porque estamos preparando algo para vosotros Que seguro que os va a encantar Vale, yo estoy esperando a Mireia Porque se estaba acabando de vestir Mireia, vamos Vamos Y vamos a ir a hacer la PCR con... Con Giselle ¿Tú qué querés, Giselle? Cuéntame Está cansadita, pobre tía Uy, 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 uy Mirad Como molan ¡Oh, my God! ¡Uh! Este... Pero este no es tuyo, Mireia Es que me la... Me la ha dejado la Claudia Ah, ¿por qué? Porque sus crones se le han quedado pequeños Me cachings Pero... Pero mola mucho, ¿eh? Al mío mola más El mío muñeco de las galletas Vamos, Giselle Vamos a ver que te hagan la prueba del PCR Porque está muy pachucha, ¿eh? ¡Atención! ¡Oh! ¡Oh! Quiero enseñaros algo de este coche ¡Atención, eh! ¡Tres, dos, uno! ¡Uuuh! ¡Qué locura! Pues lo estaba conduciendo yo en un circuito Y me lo pasé súper bien ¿Estás preparada? Bueno, es que además quiero deciros Que nos vamos a hacer la PCR Yo, Giselle y Mireia Claudia está como un toro Y se la haremos, pero mañana Claro, porque Claudia se la hace con el colegio ¡Anda, qué morro! Sí, porque como juega a fútbol Y hacen extraescolares Pues tienen que ir haciéndola cada semana Diez días, depende ¡Oh, my God! ¿Qué os parece, chicos? ¡Vamos para allá! ¡Oh, my God! Stop lap Sí, se nota que está tranquilito, eh ¿A que sí? ¡Ah! Es detrás de estas cortinas que hay allí Vale, chicos, ya hemos llegado ¡Atención! Sisplau, mascareta Dos metros Dos metros de separación Mireia Ah, no, nosotros no somos familia Prohibir fotos y vídeos No podemos ¿Para qué? Bueno, vamos Yo ahora corto Vale, pues vamos Hola Hola Ya está ¿Qué tal? Muy bien Oh, my God Vale, amigo Me lo han puesto Uy, me lo han puesto Un poco más y un poquito Y nos han dicho Ay, es por ahí Ay, es por ahí Y nos han dicho Que nos enviaran un mail Y nos van a decir Si somos positivos o negativos Ay ¿Vosotras qué creéis? Hombre, negativos, ¿no? Negativo Negativo Y nos vemos muy sano Hay que comer sano Fruta, verdura Nada de comida reciclada No hay como cucharita y nada Ah, comida reciclada, no Comida, ¿cómo se llama? Basura, ¿no? No, así no se dice Procesada Ah, procesada Bueno, eso es verdad Que comer sano Y por la noche Fruta o verdura Pero O pescado a la plancha Lo que sí que es verdad Que como ya se ha encontrado Un poco mal Hemos querido estar seguros Pues más que nada Para estar seguros Claro ¿No? Para ir al cole Para todo Bueno No pone a nadie en peligro Yo ahora que lo decimos Estoy encontrando un poco mal, ¿eh? Vámonos Ay, que aquí habrá Comeros No, 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 no Atención, chicos Tengo una broma increíble Para mi villa Que es que No se imagina Lo que le voy a hacer ¿Os acordáis minutos antes Que he dicho Van a tener unos paquetes Era mentira Lo he dicho en voz alta Para que Mireia Se pensase que van a tener unos paquetes Pero Son cajas vacías Que las voy a poner Aquí al lado En la puerta Y entonces ¿Qué va a ocurrir? No os lo voy a explicar Porque quiero que lo veáis Vale, atención, chicos Tengo preparado ya esto Me he puesto eso ahí Porque Es que si no No sabía Cómo meterme entre la caja Atención Por aquí me meteré Cierro Y no se ve nada Vale Me voy a meter dentro Porque es que si no subirán Y me pillaran He puesto otra cámara aquí ¿Veis? Esta cámara está enfocando hacia ahí Y le he puesto Lo taparé con esto Vale, espero que me salga todo bien Porque el final que vais a ver Va a ser increíble Lo que tengo preparado No os vayáis Porque va a ser increíble Hay un parque más ayudado ¿Veis, eh? Sí Bueno, ya hemos dejado todo listo Tengo hambre ¿Pues a hacer algo de la merienda? ¿Qué te apetece para la merienda? No sé No coge la o mi O que era Esta que está más fría No, no me quiero un beso de agua ¿Quieres? ¿Quieres un vaso de leche? Ah, está bien Perfecto No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero hombre, la puerta no puede ser No sé Porque Escúchame una cosa La puerta La puerta tenía que haber entrado por abajo ¿Qué? Que para entrar a la puerta Tenía que haber entrado por abajo Es verdad ¿Hay alguien? No ¿Qué claro? ¿Por qué tenía...? No sé A lo mejor así da un golpe que no sirve la puerta No sé La ha echado en línea Luego lleva la parte grande y no tanto No Yo me voy a poner cola Ay, yo la ni No, no, no Tú aún que vas con el blen Yo quiero poner... ¿Qué le ha hecho? No, 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 no. no ¡No puede ser! ¡No está bien! ¡Hollo, sí! ¡Está la puerta abierta! ¡Pero, Luis! ¡Para, ¿dónde estás? ¡Hollo, está la puerta abierta! ¿Pero quién ha sido? ¡Pero si yo la he cerrado bien, eh! ¡Pero si no hay nadie es imposible! ¡Se abrió! ¡Se abrió la maneta, sí! ¡Y el timbre, y el timbre! ¡¿Qué?! ¡Se ha escuchado la maneta y el timbre! ¡Sí, está la puerta abierta! ¿Pero quién ha podido ser si ahí no hay nadie? Sí, ¿verdad? ¡Tiene que haber alguien! ¡Hombre, ya, pero a lo mejor es que ha entrado dentro! ¡¿Puede?! ¡Luis! ¡¿Dónde estás?! ¡Luis! ¡Luis! Vamos a llamarlo, vamos a llamarlo ¡Corre! A ver si nos contesta ¡Hombre, ni niño! No, no, ni me había Dada ¡Uy! ¡Nooo! ¡Está ahí, neta sed! ¡Tenemos que Minera! ¡Ya está ahí! ¡Es que está ahí! ¡Es que me da miedo! ¿Pero dónde está el teléfono? ¿Tiene ella? ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Oh, Dios! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Estoy grabando desde aquí! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Y la tengo en la piel de gallina? ¿O sea, ahora mismo? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Tengo frío, mira, tengo las manos heladas ¡Y estaba la otra cámara aquí escondida, sí! ¡Oh, Dios! Vale, chicos, ¿qué os ha parecido? ¿Has alucinado o no? ¡Hola, mira, mira, mira! ¡Aquí estaba yo escondido! ¡Oh, Dios, mira! ¡Tengo las manos, mira! ¡Mira! Es que tengo las manos heladas de, de, de... Es que tengo como frío, calor como una sensación súper rara ¡Oh, qué miedo, la tabel! ¡Darle a like para más bromas como estas! Acordaros sobre todo Dile al canal de Tarte Show ¡Suscríberos! Para poder ver mañana el capítulo número 16 ¡Que ocurra algo inimaginable! ¡Nos vemos mañana! ¡Oh!